De nada sirve que se junte tanta gente fea. Y no es que no es feo. ¡Mira! No lo puedo creer. ¡Es bellísimo! Tu cintura es muy delgada. Seguro que estás entrenando adecuadamente. Hago lo mejor que puedo. Deja de fastidiarme y aléjate de mí. ¿En serio? Tu cintura es muy delgada, pero la mía lo es más. Vamos a casa, puedes venir a comprobar. No lo haré. Ya, suéltame. Mi hermano es muy delgado, pero es más fuerte que yo. ¿Acaso te da vergüenza tocarme? Vamos, no te preocupes. Ya estoy acostumbrada a eso por mi trabajo. Aunque seas un demonio, sigues siendo una chica. Debería ser más cuidadosa. ¿Acaso? Pero qué gentil eres. Te amo. Daki, tenemos que irnos de aquí. Doma nos está mirando. ¿Hola? ¿Interrumpo algo? Vaya, vaya. Así que tú eres la señorita que usa veneno contra los demonios. Muy bien. Veamos qué tan fuerte eres. Vivir para siempre sin envejecer es la belleza de los demonios. Las personas deben morir algún día. Así que, luchemos hasta que llegue ese momento. Eres muy fuerte. En serio te odio. Oigan, ustedes también pueden convertirse en demonios. No lo haremos. Definitivamente no. Los humanos realmente son miserables. Me dan lástima. ¿Ah, sí? Estos calcetines me los dio mi novio Iguro. Mi novio es muy guapo y amable. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Hermano, hermano. ¿Qué pasa, Aume? Un extraño me elogió. Dijo que soy linda. Es la primera vez que me dicen eso. ¿Eso es malo, hermano? Eso es. ¿Eso es? No sabía cómo decirlo. Pero cada vez que te veo me siento raro. No sé cómo dar cumplidos. Ya que todo lo que he escuchado hasta ahora han sido malas palabras. Pero ahora sé qué decir. Eres linda. ¿Soy linda? Eres malditamente linda. No sé por qué, pero me hace muy feliz que me lo digas tú, hermano. Bueno, después de todo eres muy linda. Vamos, dile una vez más. ¿Qué estás haciendo, hermano? Siempre estás usando muy poca ropa. Tu cuerpo se enfriará. Tú no eres así. No actúes como si siempre fueras así de lindo. Espera un momento, hermano. Tú también usas poca ropa. Debes de tener frío. Eres muy tonto, hermano. Hermano, ¿puedo quedarme con ella? Solo promete que la cuidarás muy bien. ¡Sí! ¡Daki, Kyutaro, vengan aquí! Parece que ya nos encontró. ¿Por qué no te enfrentas a ella, hermano? Esa chica es muy agresiva. Sí eres fea. Da... Muy fea. Daki, ya es suficiente, ¿no? Increíblemente fea. Soy un demonio hermoso y fuerte. Así que puedo hacer todo lo que quiera. Oye, ya deja de decir eso. Te odio, hermano. Tengo hambre. Atrapemos algo y comamos. Está bien. No lastimaré a nadie. Moriré de hambre. Se me acaba de ocurrir una gran idea. Intercambio de ropa con mi hermano. Nos vemos bien así, ¿verdad? Sí. No entiendo nada. Regresemos a lo de siempre. ¿Qué? ¿Por qué? Nada en especial. En serio, esto apesta. Y se ve aburrid y fea. Incluso si estás bajo las órdenes de un demonio, debes verte bien. Tampoco sabes cómo vestirte, ¿verdad? Bueno, le daré una lección a este tipo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué le pusiste tu ropa? Además, le preguntaste si le gustaba. ¿Qué rayos te pasa? ¿Qué? 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 Nakime, cuánto tiempo sin vernos. ¿Cambiaste el color de tu cabello? Así que te diste cuenta. Bueno, es muy escandaloso para mi gusto. Es aceite de linaza. Ya veo, por eso se ve tan lindo y brillante. Gracias. Tenemos aceite de mora y aceite de linaza. Puedes usar el que quieras. ¿En serio? Muchas gracias, Nakime. Entonces, ¿cuál me recomiendas? ¿Qué es lo que te pasa, maldita enana? No estoy enana. ¿Acaso quieres competir conmigo? No voy a perder. ¿Mmm? ¿Todas las hermanas se comportan así? Tú también la estás pasando mal, ¿verdad? ¿Mmm? Mis esposas también se comportan de esa manera. ¡Hermano, deshazte de ellos! ¡Claro! ¿Hermano? ¿Qué te pasa? ¿Y yo? Yo también tengo un hermano. Mi hermano es muy fuerte. Mi hermano es muy amable. Me siento mal por ti. Vete al diablo. Dime, ¿por qué naciste? ¿Qué? ¿Qué? Recogí una extraña criatura. ¿Mmm? Estaba empapada por la lluvia, así que tomó un baño. Parece que le afecta la luz del sol. Me ocuparé de él más tarde. No habla mucho, así que es difícil comunicarse con ella. ¿Qué pasa? Puedo saber su estado de ánimo por el movimiento de sus tentáculos. Oye, dame un poco de tu sangre. Al parecer no le gustan los alimentos sólidos. De repente se convirtió en un hombre. Ya no es necesario usar aquella forma. Después de eso lo abandoné. Ni disculpa, chico. Compañero humano, quisiera saber cómo está Kyojuro. Somos viejos amigos. Está mejor de lo que puede estar. Considerando que tiene un agujero en el pecho. Cierto, el agujero. ¿Sabes? Soy bueno curando a las personas. ¿Puedo pasar a verlo? Señor Akasa, usted no es bienvenido aquí. ¿Akasa quién es? ¿Quién es ese? Ni siquiera lo conozco. Claro. Perdí a Kyojuro. ¿Dónde estoy? Hola, profesor Tomioka. ¿Shabana? ¿Por qué estás vestida así? Eso no está bien. Parece que necesitas orientación. Ven a la sala de orientación estudiantil ahora mismo. ¿Eh? ¿La sala de orientación estudiantil? ¿Qué está diciendo? No estamos en la escuela, profesor. Entonces te veré el lunes a primera hora. Profesor Tomioka. Ah, por fin apareces. ¿Dónde estabas? ¿Kochu? Se parece mucho, pero no escucho. Oye, si no te molesta, ponte esto, por favor. ¿Qué es este extraño sentimiento de nostalgia? Tomaré una foto, así que acérquense un poco más. Me vergüenza, estoy tomando su brazo. ¿A dónde se fue el profesor Tomioka? ¿Dulso Truco? ¿Eh? Hoy es Halloween. No eres un niño. Todavía somos mucho más jóvenes que usted. No jueguen más, estoy ocupado. Si estás libre entonces, ¿por qué no buscas el hirio azul? Así que has elegido Truco. Te dije que te vayas. Comiencen. ¡Vete al infierno! Naki me cierra todas las puertas y ventanas. Sí, señor. Es una enorme montaña de dulces. Son demasiados. Como se esperaba de Kokushibo. Oye, demonio del Biwa. ¿Nakime? Hola, finalmente me miras. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? ¿Qué es lo que quieres? Luna Superior 2. Bueno... Ay, no. Solo quiero ver tus ojos. Si quieres puedes ver los míos. Siempre me piden que les muestre mis ojos. Eso es muy raro. Vamos, hazlo. Ya no tienes escapatoria. Por favor, deja de bromear. Mis ojos no tienen nada especial. Bueno, es una pena. Perdón, no quise asustarte. ¡Tú! ¡El chico de ahí! ¿Eh? Sí, tú. ¡Déjanos en paz y lárgate de aquí! Yo... Yo no iré a ninguna parte. En serio, te odio. Esa cara bonita. Ese cuerpo musculoso. Esos brazos que son más grandes que mis muslos. Ese cabello. Ese cabello. Incluso hueles bien. Ese brillo en tus labios. Y esos ojos. Disculpa, amigo. Me siento halagado, pero ya estoy casado. ¡No estoy interesado en ti! Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Un chico con un color de cabello muy inusual? Dime, ¿quieres que tu final sea dolorosa? Bueno, me gustaría que fueras un poco gentil si es posible. ¡Gracias! ¡Gracias!